¡Aaah! ¡Ya vale madre! ¡Aaah! 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 Mi primera muerte Muy estúpida la verdad ¡Aaah! Ok Me la pelan, me la pelan A ver si me ha llegado esta escombra ¡Muerte! ¡Wow! ¡20 tiros! ¡Mueran! ¡Tú es horrible! ¡Aaah! Verdad ¡Muerte! ¡Tú es algo! ¡No mame! ¡Qué débil! ¡Muerte! 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 ¡Están muriendo el pedo! ¡Oh, son dos! ¡Fuck! ¡Wow! ¡Vamos a matar de nuevo! Necesito... ¡Mira! ¡Ahí se ven! Vamos a ver que hay aquí ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Ahora cómo matar a estos bastantes? Creo que tenía que llegar a la espalda Total... ¡Los pasamos! ¡Aven! 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 ¡Dejan a mi muchacha! ¡Aven! 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 ¡Qué, qué, qué! ¡Cao! 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 ¡Ya! ¡Avrete! ¡Ay! ¡Otra historia! Escortizado, vantana, ah, estúpida Mierda Ah, ya está viva Se me mamó Se me mamó Es muy buen caso ¿Qué diablos fue eso? ¿Habías visto alguno antes? No, era normal Hey, Romeo, ¿estás sordo? Ah, entiendo Permiso para hablar, sabiondo No, no sé qué era Pero te iba a machacar ¿Cómo hizo con la capitana? Pues, posible ¿Sabes algo de Nicky o Dutch? Negativo ¿El novato? Subamos y conectémonos a la red Alguno de nuestros drones debe haber visto dónde cayeron ¿Entonces nos olvidamos de la misión de la tipa? Sí, sí Llegó a decirte que quería No Nunca No, nunca Da igual Lo único que me importa ahora es sacar a mi gente de aquí ¿Gente? Incluso a ti Es la mamada Otro, lauri Otro Es un calor de la fregada aquí Piquelo Piquelo De ¿Qué? treinta mantras. O que? Tengo la zona cerrada. ¿Y que? ¿Todo el día alguien en el planeta? ¿O que? Es de noche Ok, vamos hacia... Guaaaaaaaa La roca para mí Ok, ok, si, si, si Vamos a brincar por aquí Agacha Night fish Vamos de nuevo La rolía, la rolía Tiritiriti 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 Ah, se me vieron Qué? Ven para acá Ven para acá Ven para acá No, no, no No, no No ¿En serio? Estaba pensado que sí Energía Más balas Y vamos a la ciudad Deja ¡Gun! Aaaa, no selan ¡Vocan! ¡Huuu! ¡Huu! 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 Vamos a la ciudad naranja Ok, que desgraci... Oh, nos han jugado de la otra vez Mierda A la criatura O sea, que estos dos... ¿Qué mierda? O sea, que no saben qué onda que van a estar Con la muchacha O ni un verbo La rolilla que hay en jazz acá Me van a ganar de ir con mi novedad Sniper Oh, este es el... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿quién? Ven, ven ¿Este viene? ¿Qué pasó? ¿Pasó conmigo? Ajá, no Guay ¡Vamos!